Este es un espacio que inspira y que nos inspira para hablar de tecnología, para hablar de emprendimiento y para hablar de transformación de nuestro país. Es importante que nuestros emprendedores sepan que nosotros hoy los acompañamos en sus ideas de negocio, pero hacer que esa idea de negocio se convierta en una realidad. Un honor y realmente un gran placer poder estar aquí en Colombia hablando un poco de nuestra historia de NoBank, lo que construimos en los últimos siete años y poder estar anunciando que finalmente NoBank lanza en Colombia. Yo siento la satisfacción del deber cumplido en que hemos facilitado la llegada de este tipo de inversiones. Colombia es un país lleno de oportunidades, Colombia es un país de emprendedores y hay muchísima oportunidad de que estos emprendedores vayan y creen empresas y solucionen problemas y creen en un impacto social enorme. Es muy importante este tipo de eventos porque visibilizan que hay empresarios y empresarias que ya están ocupando en el mundo tecnológico y se vuelve una referencia para personas que quieran hacerlo. Utilizando tecnología, un enfoco en las personas, una cultura empresarial excelente y realmente pensando grande con un sentimiento de urgencia grande, los emprendedores pueden crear nuevas industrias y nuevas empresas hasta en sectores tan difíciles como el sector bancario. Hoy en día con la tecnología se puede emprender desde un computador, desde internet, y así el hecho va a saber que empezaron muchas de las empresas que están en acá. Empieza a lanzarse, a creer en ti, a tener la ambición, el foco, la disciplina y ya eso pues empieza a fluir. Sesión 2, 15 de octubre, habilidades de emprendimiento.